Bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes que nada agradecer a esas personas que siempre apoyan en todos los directos que hay en el canal En estos días hemos tenido muchos sorteos, intercambios, haciendo puente en vivo Así que pues yo me siento muy feliz de que ustedes estén aquí conmigo en este humilde canal apoyándome Ok hermanos, el día de hoy se me ha ocurrido hacer un reto Pokémon GO Ya que creo que todos ustedes se lo merecen La persona que gane se va a llevar mil pokémonedas Se va a llevar mil pokémonedas y es algo muy sencillo Lo único que tienes que hacer es comentar dos pokémon favoritos tuyos Nada más aquí debajo de este video comenta Dos pokémon favoritos tuyos Hoy estamos 3 de octubre El comentario con más likes en este video automáticamente se va a llevar mil pokémonedas Pero sí o sí tiene que estar suscrito a este canal Ya que si no está suscrito no se le va a poder entregar ese premio Así que chicos, activar esa campanita de notificaciones, suscribirse El ganador se va a anunciar el 31 de octubre de este mes Así que hay muchísimo tiempo para que todos ustedes puedan jugar Ahí hacer este reto tan sencillo Les recomiendo que verifiquen constantemente como va su comentario A ver si va subiendo el likes Bueno, ya depende de cada uno su habilidad Cómo hacer que su comentario llegue a más likes En el último directo de este mes Yo voy a verificar este video en vivo Y voy a mencionar al ganador también en vivo Ok hermanos, ahora sí me retiro Muchísima suerte a todos ustedes Yo los quiero mucho Y conmigo será hasta otra oportunidad Gracias por ver el video